Yo voy allí tu madre ya me interr senior no tiene razón yo nunca me caí en la entrada yo nunca me средo en la presentación yo nunca me quedo en la presentación me quedo me quedo me quedo ey tu sabes yo nunca me quedo en la prz yo solo te quiero meter la vez meter la勾adora meter la mente meter la,-me meter la mente meter la mente meter la mente meter la mente meter 우리� Republic 10 10 alguien no la idea o alguien la merece ya come ti te hay colpá Con los dos peces, cualquiera nos enseña perdonar Sin el camino se siente, no hay por qué hablar ni de perdonar Seguido el tiempo en la mujer se convierte En la cabeza de mamar, como niñas a volcar Somos raperos, como lo ves Nos tentaremos porque el mundo está al revés Somos raperos, como lo ves Nos tentaremos porque el mundo está al revés Para ver que esta persona ha sido un grave en su mente Somos artistas, pero nunca delincuentes Que nos vamos a declarar que le queremos dejar Que nos vamos a declarar que el mundo está al revés Que nos vamos a declarar que el mundo está al revés